Breves del espectáculo, Pepe Aguilar y Ángela revelan que trabajan en una bioserie de alta calidad. Hola, les comento que uno de los máximos representantes de la música tradicional mexicana es Pepe Aguilar, hijo de dos grandes estrellas vernáculas, Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, quienes labraron en la música y actuación un camino sólido de amor a México y sus tradiciones. Patriarca de la familia que formó con Annelise Álvarez Alcalá, con quien tuvo a la joven Annelise, a Leonardo y a la carismática Ángela Aguilar, Pepe sigue fortaleciendo las ramas de su dinastía con la producción de una bioserie que promete mucho. En una entrevista reciente, el famoso cantante Pepe confesó que prepara una bioserie de época en la que mostrará a sus padres, a sus hermanos, su vida y la vida de sus hijos, además de que mostrará cómo fue que incursionaron en la música. Pepe confesó que su ambicioso proyecto se ubicará en 1919, fecha en que nació su padre. Llevo miles de horas invertidas en este proyecto, es algo que se va a hacer tarde o temprano. Empezará con mis padres en 1919, cuando nace mi padre, con una vida paralelamente pasando. Será una serie de época y al mismo tiempo tendrá flashbacks, a este momento que ha sido una repercusión de los actos que mis padres hicieron y la educación que nos pasaron a nosotros y a nuestros hijos, contó el Zacatecano. Pepe Aguilar está tan emocionado con el proyecto que confiesa será algo de excelente calidad, producido por la misma gente que estuvo a cargo de la serie de Luis Miguel. Los mismos cuates que hicieron las tres temporadas de la serie de Luis Miguel, antes de que empezaran a ver lo de Luis Miguel, ya estaban hablando conmigo para hacer la bioserie de la familia Aguilar, las tres generaciones, aseguró. Tras un largo paro debido a la pandemia por el COVID-19, Pepe Aguilar confesó que está más dedicado que nunca a reactivar su carrera, sus giras musicales y los proyectos que siguen en puerta. Este año, después de la pandemia, me he dedicado a buscar la recuperación y el crecimiento, a posicionar mi música en diferentes medios y el hacer un trabajo biográfico visual representaría muchísimo tiempo de mi parte, pero llegará, aseguró el intérprete de directo al corazón. Y bien, ¿tú qué opinas de este nuevo proyecto que Pepe Aguilar junto a su familia están preparando? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Sebastián Alejandro, María López Avendaño, Lina Aranda, Elsa Roque y Sonia Hart. Soy Lía, hasta el próximo video.